Hola amigos, bienvenidos al taller de corte y corrección, nuevo cuento de Juan Pablo Arrufad, gran valor del taller de corte y corrección y se titula su historia Babulla, y dice así. Leonardo Valenti nunca soñaba, o al menos desde que era pequeño no recordaba, al despertar el contenido de sus sueños, pero dos semanas antes de visitarse al Dungaray, y tal vez sugestionado por la charla que había tenido unas semanas antes con sus tías, o tal vez una premonición, soñó con su bisabuela Babulla. Indudablemente muchachos que acá, esto que tenemos acá es un pedazo de anacoluto grande, como la carpa del circo Sarrasani, pero ahora no nos preocupa la cuestión de estilo, vamos a ver cómo funciona la historia. Lo importante es que, a ver como dice acá, Leonardo Valenti nunca soñaba, pero antes de visitar al Dungaray, y tal vez su gestión de la charla de la charla con su tía, tal vez una vez, soñó con su bisabuela Babulla. ¿Me explico? Todo esto hay que darle continuidad con algunas comas, cortar un poquito, pero bueno, lo importante es que este muchacho soñó con su bisabuela Babulla, y su gestionado por, quizás su gestionado por la charla que había tenido unas semanas antes con sus tías. Babulla era alta, increíblemente alta, más incluso de lo que se generaban las tías en sus relatos. En el sueño, la vieja ingresaba lentamente en su habitación, a ver que Leo dormía con un pie colgando de la cama y sin tapar por las sábanas. Tac, tac, zapato, bastón, zapato, así el sonido de los pasos cautelosos de Babulla. Ella se acercaba, sonreía, una sonrisa horrible y tierna. Le hacía cosquillas con el bastón sobre la planta de sus pies. Él era cosquilloso, recordaba a Río entre dormido. Lentamente la vieja inclinaba su enorme pero pláxido cuerpo hacia el pie descubierto de Leo. Abría la boca mostrando dentro de ella un ramillete negro de mil dientes. La boca era tan grande que lentamente podía introducir el pie de Leo sin rozarlo, tal como hacen los domadores de cocodrilos cuando meten la cabeza dentro de esas paullas. El pie quedaba unos segundos ensombrecido ante las pelumbras de la boca de Babulla. Babulla de un zarpazo dejaba caer la boca como una guillotina. Leo aquella mañana del sueño se despertó con la piel caliente como el fuego, dando un grito y todo transpirado. Bueno, vamos a empezar a trabajar una cuestión de estructura. ¿Vos me vas a decir si este comienzo que te propongo no es mejor que el que tenés vos? Si me llegas a decir que es mejor el tuyo, no te creo. Así que la opinión ya sabés que está condicionada por la increencia. Pero hablando en serio, suponete que esto empieza de esta manera. El muchacho está en la cama, oye los pasos, viene la vieja, se agacha, le agarra el pie, se lo mete en la boca, está a punto de... y ahí el pibe, cuando la mina le sonríe con esa sonrisa entre horrible y tierna, ahí el pibe se despierta con la piel caliente como el fuego, dando un grito y todo transpirado. Y en todo caso, después se dirá si hace falta que ese sueño lo tuvo por culpa de haber pasado unas semanas antes con sus tías, o tal vez una premonición, en todo caso. Decime a ver qué te gusta más. Sí, Marce, es mucho mejor el comienzo ese. Es más... Arranca con mucho más misterio, digamos. Exacto, porque da la impresión... Primero lo situás al lector con una escena realmente terrible, tremenda, y después el tipo dice esto no puede pasar, y después se confirma lo que él sospecha. Despierta así, todo transpirado. Bagulla, Orojuan, Pablo Arrufat, Leonardo. Luego aquella mañana del sueño se despertó, con la piel caliente como el fuego, dando un grito y todo transpirado. Semanas después, cuando Leonardo atravesó el currón de la ruta 72 que conectaba el último tramo de su viaje desde Necochea al pueblito de Saldungaray, lo recorrió un impulso y no le quedó otra alternativa que estacionar su fiat blanco en la banquina. No era que viniera un camión de frente, cosa que ocurría muy a menudo por aquella famosa curva del cementerio. Si chocaste tiran enfrente y listo decían los pueblerinos riendo entre dientes podridos, sino que Leonardo sintió un magnetismo hacia aquel cementerio. Le fue imposible no detenerse aunque sea a contemplarlo al menos desde la mano de enfrente de la ruta, ese gran monumento, allí estaba como siempre majestuoso, rural y extravagante cementerio de Saldungaray. Hacía añares que Leo no visitaba el pueblo de su bisabuela, la babuya babusia, la tía Esther era la única que aún lo pronunciaba bien, como lo decían los auténticos ucranianos. Y la última vez que su papá lo llevó a ese pueblo, Leo recordaba tener aproximadamente 11 años, no porque Leo fuese un prodigioso de la memoria, simplemente porque asociaba que a esa fue la edad que empezó a pegar el estirón. Y lo que más recordaba de ese viaje era las molestas de sus tías repitiendo en toda la estadía. Leito heredó la altura de su bisabuela, su babuya, sí, al menos. Leito fue el único que heredó algo de vieja seca esa. Esperemos que haya heredado solo la altura, y no el carácter de que tenía esa vieja zorra. Sus dos tías, Coca y Esther, no pararon de repetir ese tipo de lugares comunes en toda su visita a Saldungarayi, sumándole a esas frases tan alentadoras para un chico de 11 años, una apretada de cachetes. Y sí, así eran sus tías, típicas tías de cuero, viejas, solteronas, sacadoras profesionales de cuero, aburridas, con muchas historias para contar, aunque todas las historias apenas comprobables. Leo saliendo de esa nube de recuerdos, bajó del auto y apoyado sus codos en el techo del fial seque, quedó mirando el portal del cementerio, ese disco de hormigón inmenso. Eso que cuando era chico, de lejos parecía una rueda de carro y, ahora a sus 30, y 8 años de edad, y siendo más preciso, lo veía parecido al disco de una ruleta. Sí una ruleta. Y la ruleta lo hizo acordar del negro al mirón. Leo tomó su celular, leyó el último mensaje del negro, era de hace tres días. Anda juntan. El portal era grande en aquello era indefectiblemente para el disco de una ruleta y ya no una rueda. Aquel portal era tétrico y a la vez hermoso, era majestuoso y espeluznante. Era imposible no parar a verlo. Como se llamaba el arquitecto, se dijo, cruzó la calle para ver la placa de bronce en la entrada. Antes de goglearlo. Cierto, era Francisco Salamone. Leo, por intriga o tal vez dejándose llevar por ese magnetismo, apenas apoyó el dedo en los hierros del portón y la puerta chirreando en óxido y tierra se abrió. El cementerio estaba abierto. Entró. Lo asustó una horda de palomas que revolotearon también asustadas por el eco de los pasos de Leo sobre el piso de mármol. Desde hace cuanto no entraría nadie a ese lugar. Recorrió los senderos con pasos leves para no pisar demasiado el pasto. Recorrió con su mirada leve las lápidas, como para no molestar a los difuntos. Se detuvo a ver algunas inscripciones de las bóvedas. Casi todas las bóvedas eran de parientes de los mismos Saldungaray, los fundadores del pueblo. Ver los apellidos de las bóvedas era como pegarle una ojeada a la revista gente de esa época. Eso era una fija que ocurría en casi todos los pueblitos del Buenos Aires rural. Y pensar que allí, entre todas esas pilas de huesos podridos, estaría enterrada su babu pensó Leo. Recordó una charla con su tía Esther, es fácil encontrar a la babu, Leito. Si algún día te dignas a pasar a visitar a tus tías y vas al cementerio del pueblo, acórdate, la tumba más abandonada y que tiene la lápida con el apellido más indescifrable de todos es la de la babu. Ni debería estar en enterrada. Y resonó en Leo una frase que agregó su tía, la deberían haber cremado a la vieja zorra, al menos el fuego purifica. ¿Cómo era que se escribía el apellido, tía, Litwinchuk? Si no es por una letra o la tía hizo resonar la sílaba, chuk, serían todas consonantes. Apellido más ucraniano no había, y vieja más hija de puta. Tampoco su tía rió y agregó, tan difícil era ese apellido que cuando te daban de tarea en el colegio lo de armar el árbol genealógico, estoy segura que nadie en toda la familia jamás lo escribió bien sin copiarlo. Su tía era un personaje, tiraba esas frases que parecían bajadas del diario crónica. Babu ya era tan alta que tuvieron que cortarle las piernas para meterla en el cajón. La tía Esther, qué personaje, seguramente cuando llegué a la casa de la babu la llamaría, Leo siguió dando unas vueltas más, sin rumbo por el cementerio y salió, sentía frío. Seguro era la sombra que proyectaba el portal o el rocío en el pasto, pero la sensación térmica ahí adentro le había bajado unos cuantos grados como para bancársela simplemente con... Acá hay una cuestión para preguntarte, fíjate. Decime si es una incongruencia o si está bien, pero me parece que no está bien. Leonardo Varetti sueña, por la charla que había tenido unas semanas antes con sus tías, hoy sueña con la vieja que le come los pies. Perfecto. Después dice, semanas después, fue al cementerio, ¿no? Se mete en el cementerio, en la tumba, y ahí recuerda lo que le dicen las tías. Sí, es como que pone más textual, digamos, la charla de la tía, que al principio está como un resumen. Claro. En el transcurso del cuento va tirando flasco. Bien, pero acá, en lugar de decir, recordó una charla con su tía Esther, Mandale recordó que semanas atrás había, que antes de... y eso fue lo que lo hizo soñar, había visitado a la tía Esther, que, ¿ves? Y ahí con eso, como le pones un poco más de carbonilla para que se note más, el lector no va a tener problemas con los tiempos, ¿ok? O sea, el tipo tiene un sueño. Después de ese sueño va a visitar el cementerio donde está enterrada la tía, esta tía con la cual él sueñó. ¿Por qué? Porque en el cementerio le da como una especie de magnetismo. Y ahí él recuerda que semanas antes, o días antes, de haber padecido esa pesadilla, la tía, esta Esther, le vino a hablar de la babusca, y ahí lo puede decir perfectamente, esa es la razón por la cual puede haber tenido esa pesadilla. ¿Ok? Excelente. Y ahora tenemos que ver cómo volvés al momento en donde él está, en el auto, en el cementerio. Su tía era un personaje, tiraba esas frases que parecían bajadas del diario Crónica. Babuya era tan alta que tuvieron que cortarle las piernas para meterla en el cajón. La tía Esther, qué personaje, seguramente cuando llegué a la casa de la babula llamaría. Leo siguió dando unas vueltas más, sin rumbo por el cementerio y salió, sentía frío, seguro era la sombra que proyectaba el portal, o el rocío en el pasto, pero la sensación térmica ahí adentro le había bajado unos cuantos grados como para bancársela simplemente con una remedita, y cruzando los brazos para calentarse salió. Ya desde la mano de enfrente, y de nuevo junto al auto, le alizó su celular y se sacó una selfie que se la mandó a Estefi, su mujer. Tuvo que estirar demasiado los brazos y eso que él portaba unos lungos brazos propios de alguien de dos metros y pico de estura. Esta mujer Estefi, desde el punto de vista de él, ya no es más la mujer, es Estefi. Pero esta tiene que ir antes, tiene que ir antes. Cuando el tipo, por ejemplo, tiene la presencia en el comienzo, Estefi salta por el aire con la reacción de él al despertarse. ¿Estamos de acuerdo? Súper de acuerdo. Perfecto. Es como se va diseñando en la cabeza del lector todas las circunstancias. Ya desde la mano de enfrente, y de nuevo junto al auto, Leo alzó su celular y se sacó una selfie que se la mandó a Estefi, su mujer. Tuvo que estirar demasiado los brazos y eso que él portaba unos lungos brazos, propios de alguien de dos metros y pico de estura para que la foto captara su rostro y el pórtico del cementerio. Estefi apenas vio la foto, enseguida le hizo una videollamada, que Leo atendió. ¿Qué espanto eso, amor? ¿A vos solo te gustan esas mierdas de cementerio? Leo seguía estirando el brazo, preocupándose por qué en la videollamada. Acá, por ejemplo, donde dice, con esas porquerías de cementerio y qué sé yo, acá, la mina le dice, no es raro. A ver, ¿quién me dice que hay que poner acá? Incluso ustedes que hay de audiencia. Pongan la pausa y piensen qué tiene que poner acá Juan. Acá, muchachos. Yo ya lo sé, Marce, pero Rodo también está a punto de decirlo. A ver, a ver. No, lo digo yo, Marce. Lo que diría Estefi en este caso es, no es raro que tengas ese tipo de pesadillas si te gusta visitar cementerios. Exactamente. Bueno, si ustedes, miembros de esta querida audiencia, también pensaron lo mismo, quiere decir que están bien encaminados. Bien, bien encaminados. Exactamente. ¿Y Rodo dijo lo mismo? No, no, no lo dije nada, Marcelo. Ah, tosiste nada más. Perfecto. No. Pero es el momento justo, ¿ven? ¿Ven cómo se va trenzando esa cosa centrípeta que tiene todo buen cuento? Leo seguía estirando el brazo, preocupándose porque en la videollamada Estefi viera como protagonista el portal y su rostro. ¿No entendés? Nada, amor. Es una obra de arte. Esto, míralo bien. Amor, da miedo eso. Leo escuchó de fondo la voz de su hijo llorando y reclamándole el celo a su mamá. ¿Cómo se despertó Tiago? Pregunto, pregunto. ¿Qué hay que hacer con el hijo este? ¿Qué? Ponerlo arriba también en el sueño, cuando él se asusta. Exactamente, exactamente. No, exactamente, Pedro. ¿Cómo te va? Espectacular esto que están viendo ustedes. Ojalá que los miembros de esta audiencia también lo estén viendo como ustedes, porque es lo que hay que hacer. Acá esto a mí me obliga. Cuando aparece el hijo acá, me está obligando a mí a reconfigurar todo. Pero, ¿cómo? No era una pareja sola, de recién casado. No, no. Tienen un hijo y todo. Ah, bueno, pero ¿por qué no me lo dice antes? Entonces, Juan Pia acá descubre que efectivamente habría que haberlo puesto antes. Leo escuchó de fondo la voz de su hijo llorando y reclamándole el celu a su mamá. Como se despertó Tiago, preguntó Leo por su hijo. ¿Siguimos en la cama con este vaguito? Es medio como el padre dijo a Estefi. Ahora me quiere sacar el celu. Mira ahí está papá. Se oyó decir a Estefi. Bueno, ahí lo tenés servido en bandeja. El tema de que el pibe también salta por el aire con la pesadilla de él. Dormía en la cama con los grandes. ¿Siguimos en la cama con este vaguito? Es medio como el padre dijo a Estefi. Ahora me quiere sacar el celu. Mira ahí está papá. Se oyó decir a Estefi de fondo. Se oyeron más lloriqueos. Sigue dormido y hace berrinches. Estefi tomó otra vez el ma... ...del celular. Bueno, dale un beso. Y yo ya me meto en el auto que acá afuera hace un frío de recalarse. ¿No se te habrá ocurrido meterte ahí adentro? No, no, amor mintió Leo. Dale, hace esos trámites rápido y vuelve pronto. Que te extrañamos. Yo también, amor. El lunes ya estoy otra vez allá contestó y se subió al Fiat. Y cortaron la charla. Leo tras colocarse el cinturón de seguridad le dio arranque al auto. Tomó la precaución de mirar por el retrovisor antes de colarse en la ruta. Esa curva era muy cerrada. No te ven ni los que vienen, ni los que van, y ni vos los ves a ellos. Papá decía que era una curva para tenerle respeto. Ya con el auto en marcha y subiendo lentamente a la ruta por la banquina, pensó, Tétrico había dicho este fin. La quiero mucho pero me casé con una ciega, pensó. Volvió a mirar apenas el portal del cementerio por el retrovisor. Esto es una obra de arte, y aparte acá está enterrada parte de mi historia. Acá está mi babulla. Leonardo siguió unas cuadras por la ruta, atravesó un paso nivel que recordaba, aunque ahora se figuró que estaría abandonado, el pasto crecido entre los rieles lo delataban, torlo por una calle de tierra, al fin y llegó al destino. La casa de su bisabuela. ¿Qué casa? Aquello era casi una man... Y pensar que la iban a tener que derrumbar. Bajó del auto y se aseguró de que el auto esté bien trabado. Por lo visto su bisabuela había vivido en otro saldungaray, en una época de esplendor, donde aquel barrio era hermoso. Si no no se justificaba haber construido semejante casa. Más que casa era una suerte de mansión de campo, rodeada ahora por un barrio de mierda y oscuro. Pensar que Leo recordaba a ese barrio como casi todo un gran baldío. Si la babu en vez de ese terreno, hubiese elegido otro a pocas cuadras, antes del paso nivel, o sobre la ruta, por donde pasaba el asfalto, simplemente el terreno incluso vacío y sin tremenda casa, valdría millones. Leo agarró el manojo de llaves de la casa de la zona, y recordó la advertencia de sus tías. Tene cuidado cuando vayas, leito, que ese barrio no es como cuando vos eras chico. El otro día salió en el noticiero que mataron a un policía. Y pensar que hace algunos años, en esos pueblos de campo, las noticias eran simplemente que había desaparecido un chancho, y casi que no había policías, excepto los recaudadores de multas de tránsito. Pero el Buenos Aires profundo ahora era así, se estaba volviendo picante, contagiado por una pandemia de paqueros y narcos que de a poco a poco iba engangrenando todo a su paso. Lo recordó como quien recuerda un chismerío de viejas, pero al bajar del auto vio que no únicamente el barrio se había convertido en una cagada. El caserón idealizado de su babu si bien era casi una mansión victoriana, se caía a pedazos. Buscó entre el manojo de llaves, había una que su tía le habían marcado para abrir la casa, pero por lo visto todas las llaves eran casi iguales. Revolviendo en la oscuridad vio una pequeña marca de esmalte rojo para uñas que daba la vuelta a una de las llaves. Listo, esa era. Y Leo se encaminó rumbo a las escalerillas del porche. Lo primero que vio al alzar la mirada fue que al costado de la casa había un cartel que decía carroza propiedades. Una faja cruzaba el cartel y decía, vendido, vendido, hijos de su madre, todo el negocio lo terminé concretando yo, y estos de la inmobiliaria se adjudican la venta. Él, al verlo... Perdón, este manojo de llaves, ¿se mencionó antes? No, no, Marce. No, no, no. ¿Qué hay que hacer? Bueno, la respuesta, ya sabemos. Para atrás. Buscó entre el manojo de llaves, había una que su tía le habían marcado para abrir la casa, pero por lo que había visto todas las llaves eran casi iguales. Revolviendo en la oscuridad vio una pequeña marca de esmalte rojo para uñas que daba la vuelta a una de las llaves. Listo, esa era. Y Leo se encaminó rumbo a las escalerillas del porche. Lo primero que vio al alzar la mirada, fue que al costado de la casa había un cartel que decía carroza propiedades. Una faja cruzaba el cartel y decía, vendido, vendido, hijos de su madre, todo el negocio, lo terminé concretando yo, y estos de la inmobiliaria se adjudican la venta. Él, al ver lo grande que era el jardín y el tamaño de la casa, le calculó que le podían haber sacado mejor guía. Bueno, si el lector se está preguntando, ¿de dónde viene esto? Y bueno, va a tener razón. Este es otro de los elementos que hay que poner antes. El tipo está viajando, no por una cuestión de vocación, de viaje sentimental, de todo lo que el lector estaba sospechando. No, el tipo ha hecho una operación comercial y todo. Estos datos tienen que ir antes. Por fuerza tienen que ir antes. Porque acá hay una cuestión que es clave. Si ustedes se están preguntando por qué tienen que ir antes, la respuesta es muy sencilla. Porque da la impresión, así como estamos leyendo el cuento, de que estas cosas se le fueron ocurriendo a Juanpi, a medida que va escribiendo. Está muy bien que así sea. Así es como va componiendo toda la ficción, pero que no se note. Esa es la idea. Que se viva como una vida. Lo primero que vio al alzar la mirada fue que al costado de la casa había un cartel que decía carroza propiedades. Una faja cruzaba el cartel y decía, vendido, vendido, hijos de su madre, todo el negocio lo terminé concretando yo, y estos de la inmobiliaria se adjudican la venta. Él, al ver lo grande que era el jardín y el tamaño de la casa, le calculó que le podían haber sacado mejor vida, a pesar de que la casona no estaba en la mejor zona de saldungaray hoy en día con la venta de cualquier terrenito te podés comprar por lo menos tres departamentos. La cagada como todo negocio inmóvil. Diario era encontrar a alguien que se enamore de esa propiedad. Había dicho el hijo de los carrozativas o subirles las comisiones, pero leo, el solito, había encontrado un cliente, y sin necesidad de los carroza. Los enamorados eran un concesionario de la John de E.R., que le había ofrecido comprarles el terreno, demoler la casa para construir un galpón para estacionar tractores y máquinas cosechadoras. Y peor que el caso de los carroza que se habían adjudicado la venta, le parecía lo de su viejo y las tías. Leo había conseguido todo ese negocio y que sus... A un mango le parecía injusto. Algo de guita le vendría bien para pagarle la deuda al negro al mirón, pero él lo hacía más que nada por la parte del viejo, para que tenga algo más para la jubilación. Pero algo de guita de rebote le vendría bien. Le tenía sus quilombitos, no quilombos para morirse, pero le había tomado la mala costumbre de irse desde Necochea al timbear al casino de Mar del Plata, y había perdido mucha guita. Más de la cuenta, un departamento todo apostado a la esperanza del rojo que nunca salió, más o menos, y había pedido prestado plata prestada al negro almidón. Por ejemplo, la mujer Steffi le dice, decime una cosa, no estarás vos por Mar del Plata, ¿no? No, mi amor, si cuánto hace que te juré que ya no juego más. Mirá, mirá dónde estoy, me saco una selfie y todo. Entonces ahí tenés esa data, la tenés incorporada. Esto, así como está Juan P, se está convirtiendo en una novela en miniatura, ¿eh? Atenti. Este tipo de cosas tienen que ir antes. Todo esto de negro almirón, carroza y todo, está muy bien que quede acá. Pero antes le tenés que decir al tipo lo de la operación inmobiliaria. Si no da la impresión de que se va ocurriendo de una manera, acá se ve clarísimo el tema centrífugo. Y el cuento es centrípeto, tiene que ir para adentro. Así que bueno, toda esa data, el tema de la ludopatía tiene que ir antes, no hay vuelta de hoja. Yo estoy pensando en qué momento, y bueno, perfecto. Cuando la mujer le dice, le va a mostrar la selfie y todo eso, che, no estarás allá jugándote unos numeritos, ¿no? No, querida. Y ahí ya no sabe qué tipo tiene este problemita, ¿viste? Más problemita. Y cuántos que han ido a parar la miseria por culpa de esos santos de perdición, ¿no es cierto? Pero algo de guita de rebote le vendría bien. Leo tenía sus quilombitos, no quilombos para morirse, pero le había tomado la mala costumbre de irse desde Necochea al Timbear al Casino de Mar del Plata, y había perdido mucha guita, más de la cuenta. Un departamento todo apostado a la esperanza del rojo que nunca salió, más o menos. Y había pedido prestado plata prestada al negro almirón, que ahora debía devolver. Ojalá rescatase algo digno de esa casa para vender, unos mangos le vendrían bien. La charla con papá había sido breve, como todas las charlas con su papá, nada de chusmeríos al contrario de lo de sus tías. Yo no iría a esa casa, Leo, y si querés quedarte con mi parte, quédate la, pero si mi parte te parece poco, hijo, no puedo hacer nada, por más que vos te hayas sido el único que se movió para vender esa casa. El padre también aparece acá por primera vez, ¿no es cierto? Sí, aparece en manera de recuerdo en una charla que tuvieron. Bueno, este viejo tiene que aparecer en otro lado. Por ejemplo, cuando esté, tenés que apelotonar todo, pero ojo, sin que caiga como una cosa que el lector no puede tragar, ¿no? Estefi cuando le dice lo de, no estarás en Mar del Plata, ¿no? En el casino. Bien que lo agarro a tu viejo y le cuento. ¿Viste? Ese tipo de cosas. Es muy bueno esto. Claro. La charla con papá había sido breve, como todas las charlas con su papá, nada de chusmeríos. ¿Se dan cuenta de lo que yo dije recién? El tema de la conversión del cuento en novela. O sea, esto que está acá es el resumen de un capítulo de una presunta novela. La charla con papá había sido breve, como todas las charlas con su papá, nada de chusmeríos, al contrario de lo de sus tías. Yo no iría a esa casa, Leo, y si querés quedarte con mi parte, quédatela. Pero si mi parte te parece poco, hijo, no puedo hacer nada, por más que vos te hayas sido el único que... Este recuerdo, el tipo lo puede tener mientras está yendo a la casa. Ahí se cuenta todo. El padre aparece ya antes, ¿no? Pero cuando está yendo, ahí piensan las palabras del padre. Yo no iría a esa casa, Leo, y si querés quedarte con mi parte, quédatela. Pero si mi parte te parece poco, hijo, no puedo hacer nada. Por más que vos te hayas sido el único que se movió para vender esa casa, lo justo es justo, y a tus tías les corresponde su parte. Y eso que somos tres teniendo en cuenta que Adrián que en paz descanse no dejó hijos. Nosotros somos los tres últimos nietos de la babu. Lo que podés hacer es ir a la casa y antes que la derrumben, y agarres todo lo que te guste, antes que se lo lleven tus tías. Otra característica propia de las novelas, todo esto que está acá. Varios personajes, Adrián que en paz descanse, todo esto va todo, 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 todo para adelante. ¿Quién es Adrián que no dejó hijos? Si este tipo no va a figurar en la trama, olvídate de él. Y eso que somos tres teniendo en cuenta que Adrián que en paz descanse no dejó hijos. Nosotros somos los tres últimos nietos de la babu. Lo que podés hacer es ir a la casa y antes que la derrumben, y agarres todo lo que te guste, antes que se lo lleven tus tías. Hay cosas de colección, candelabros, cosas de bronce, y para mí hay hasta guita escondida. Yo me recagué buscando y nunca encontré. Sí, no diría él, pero le dice agarrá todo lo que pueda. Vos que no tenés ningún empacho en ir... Es más, yo estoy pensando que... Sí, no, está bien, el comienzo con la pesería está bien, pero estas cosas tienen que ir antes, indudablemente, ¿no? Lo que podés hacer es ir a la casa y antes que la derrumben, y agarres todo lo que te guste, antes que se lo lleven tus tías, hay cosas de colección, candelabros, cosas de bronce, y para mí hay hasta guita escondida. Yo me recagué buscando y nunca encontré nada, pero es raro, la Bagu antes de tirarse al abandono era de las familias más poderosas de Saldungaray. Todo esto puede perfectamente ir cerca de Steffi cuando la llama él por teléfono. Lo de la ruleta, dice, y ya fuiste a la casa, mirá que tu viejo dijo, ¿no? Agarrá todo lo que puedas. Él no se anima, porque el viejo es un cagón, vos viste, pero vos podés, agarrá y todo lo que puedas, ya está. Es un punto clave ahí, en la charla con la esposa. Pero es raro, la Bagu antes de tirarse al abandono era de las familias más poderosas de Saldungaray, hasta se dijo que iba a tener una bóveda construida por el viejo Salamone, y fue de las primeras que dejaron de plantar trigo y se puso con el tema de la soja y se llenó de guita y nunca gastó un mango. ¿Vos sabés cómo era tu bisabuela? A mí me lo contaba todo mi papá, tu abuelo que en paz descanse. Algo de guita debe de haber en esa casa, porque todo era muy próspero cuando éramos chicos. Hasta que la Bagu se mandó esa cagada de asustar al Adriancito, todo anduvo bien. Después de lo de Adrián se pudrió todo, pero esa historia ya la conoces, es al pedo que te la da cuando él. Claro, esa historia es un capítulo de esta novela. Acá, digamos, vamos a pensarlo de esta manera. Por supuesto que vamos a seguir leyendo, todavía no llegamos ni al primer tercio. Bárbaro. La historia está bárbara, pero está todo tan apelotonado que si esto fuera el plan de una novela, a mí me complacería muchísimo pensarlo de esa manera, como una especie de croquis. Es que van apareciendo personajes, Salamone, el... ¿Cuál otro acá? El Adriancito, que lo asustó el Adriancito. ¿Ves? Esto merita un capítulo. Imagínate al resplandor. El resplandor no puede ser un cuento. Es imposible concentrar toda esa información, toda esa estructura. Me refiero a la gran novela de Stephen King, ¿no? Imagínate que eso fuera un cuento. Es medio imposible. Por ahora yo lo que estoy viendo acá es un plano de una futura novela. ¿Por qué no? Pero esa historia ya la conoces. Es al pedo que te la recuerde. La de tu hermano que quedó tartamudo. Sí, tu tío Adrián. El coro, que era reverendo hijo de puta con Navabu. Se hacían chistes todo el tiempo. Él les sacaba el bastón. Ella lo mataba a cosquillas. Tenían una relación muy... Acá el lector nota lo que se ve en muchas películas. Que los personajes están hablando de información que ellos ya conocen y se nota. Porque este es el afán tuyo de escribir un cuento con esta materia que es más larga que para un cuento. Te está llevando a hacer este tipo de cosas. El tratamiento correcto sería poner un capítulo en donde el tío Adrián, el colo, se haga chistes de sacarle el bastón y la otra que le hace cosquillas. Tenía una relación muy linda y pasó. La verdad es que el colo ya era tartamudo y medio pelotudo desde siempre. Siempre había sido rarito desde chico. Nosotros lo jodíamos que era porque era colorado. Pero se sugestionó mucho con las historias que nos contaba ella. Que les contaba que fuera tan grave. Nos contaba que nos teníamos que tapar bien para dormir. Tapar bien los pies. Nunca dejarlos al descubierto porque si no de noche venía el diablo y te hacía una marca de fuego con la lengua y luego otro demonio te comía. ¿Están de acuerdo con eso de que todo esto, esta información ya lo saben los personajes que están hablando? Es como si de repente Juanpi y yo nos encontramos, que gracias a Dios nos hemos encontrado en persona en la feira del libro. Ah, Juanpi, ¿cómo te va? ¿Cómo te gusta el taller de corte y corrección? Porque vos sos alumno desde hace dos años largo. Y sí, Marce, el otro día escribió un cuento si yo me acuerdo de lo que escribió ¿me explico? Es muy distinto el tratamiento que le está dando acá. Es un tratamiento de novela resumida. Concretamente es eso. Y el que tenga alguna duda dígamelo. ¿Acá no me trae comida? No. Trae, aunque sea, una copa de vino. Qué barbaridad. La verdad es que el colo ya era tartamudo y medio pelotudo desde siempre. Siempre había sido rarito desde chico. Nosotros lo jodíamos que era porque era colorado, pero se sugestionó mucho con las historias que nos contaba ella. Que les contaba que fuera tan grave nos contaba que nos teníamos que tapar bien para dormir, tapar bien los pies, nunca dejarlos al descubierto, porque si no de noche venía el diablo y te hacía una marca de fuego con la lengua y luego otro demonio te comía los pies. Vieja Zorraleo miraba con atención los ojos cansados de su padre y un día para la siesta que Adrián se durmió destapado lo asustó, pero fue un chiste de esos que ellos siempre se hacían. Ya te digo, él era terrible travieso con la vieja. ¿Y qué pasó? Adrián quedó catatónico o no sé cómo se dice, pero quedó pelotudo del todo. Ya no hablaba con nadie ni tartamudeaba, simplemente no hablaba. Fíjate qué interesante lo que te voy a señalar ahora. Mira, vos decías en un principio que el sueño ese lo había tenido seguramente porque había hablado con las tías. El capítulo referido y señalo la palabra capítulo, pero resulta que no. O sea, es mucho más posible que haya soñado después de haber recordado la conversación con el padre. ¿Me explico? Sí, Marce, tenés razón. Esa es la charla reveladora sobre... TRM. TRM. ¿Eh? TRM. TRM, tenés razón, Marce. De todos modos, no te preocupes porque insisto con esto, Juan P. la escritura tuya es maravillosa. Vos tenés un don evocador de todo. Aprovechalo eso. ¿Te llevó tiempo hacerlo? Fantástico. Pensá que es el plan de una novela futura. Sin ninguna duda que esas cosas también llevan tiempo. Pero una vez que vos tenés esa noción, esa certeza que espero estar convenciéndote de lo que estoy diciendo, lo que tenés que hacer es agarrar y escribir cada capítulo porque ya está diseñado acá. Ver cuál va primero. A mí me gusta mucho que vaya primero el del sueño escalofriante, primer capítulo de la novela y que después uno va llegando, te va para atrás en racontos que te van llevando a la visita que todavía no se dio de la casa en cuestión. Todo eso va trabajando en la cabeza de él y en forma de capítulos. Adrián quedó catatónico o no sé cómo se dice, pero quedó pelotudo del todo, ya no hablaba con nadie ni tartamudeaba, simplemente no hablaba y todos la acusaron a la babu de que quedó así y cómo fue que pasó. Lo que pasó después, él quedó así dos años y después más de grande se tiró del tractor andando, se tiró por la parte de atrás contra el arado. Mierda, no te voy a mentir, hijo. En esa época los hijos ayudaban a los padres, tengas la edad que tengas. Yo debía tener ocho años y ya manejaba el tractor sin llegar a los pedales. El viejo hizo una seña, le poníamos un taco de madera trabando el acelerador y simplemente volanteábamos por todo el campo, así llorábamos toda la tierra. Íbamos al colegio a la mañana y a la tarde ayudábamos con el campo, era lo habitual, leíto. Y papá de lejos nos aplaudía, sacudiendo el sombrero de paja orgulloso. Creo que no se sacó nunca más el sombrero después de lo de Adrián. ¿Vos decís que lo del tío tuvo que ver con algo de lo de babu ya? No lo sé, hijo. No sé qué le pasó al pelotudo de tu tío Colo, no sé qué se le pasó por la cabeza que se tiró por atrás del tractor andando. Se tiró como de cabeza a una pileta pero contra el aireado. Es como tirarse a una picadora de carne en movimiento, ¿entendés? Y el tractor siguió andando derecho hasta que chocó con la tranquera de la quinta de los portugueses, los Méndez. Es que fue uno de los mismos Méndez que nos vino con el cuento que había. Otro personaje. ¿Ves? Perdón, ¿a alguno le cabe alguna duda de lo que estoy diciendo? ¿A alguno le cabe alguna duda de que esto es una novela en resumen? Está perfecto, Marce, sí, yo lo tengo muy claro. No, no, yo sé que vos lo tenés claro, pero me refiero a Rodolfo, a Elena, a Pedro. Pedro no cabe, no quepa duda, exactamente, tal cual, tal cual. Esto es un capítulo, ¿ves? Vamos a seguir leyendo, por supuesto, pero en estos casos vos, yo lo que hago, la recomendación, una vez que termino de leer todo, que verificamos todo lo que estamos diciendo, que la historia funcione como novela, yo lo estoy disfrutando como un proyecto, perfecto, ¿ves? Acá tenemos 19 páginas, perfecto. Escuchen bien con atención, vos, tus compañeros, y nuestra querida teleaudiencia que nos está acompañando. Yo hago una impresión de toda la, mira, iba a decir la novela, de todo el cuento, me hago una impresión de las 19 páginas, después, tranquilamente, con un marcador en la mano, ¿eh? Pongo todas las 19 páginas, esto lo, lo hacemos, ¿eh? Ojo, no es un invento de ahora, pones todo el libro, lo pones en el piso, todas las páginas, una, dos, tres, y vas recorriendo todo, como si fueras un director de cine, con el marcador decís, escena uno, escena dos, escena tres, ta, 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 ta. Entonces, ya tenés todo el panorama, tenés un living grande, ponele, lo desplegás, los papeles, por todo el libro, por todo el living, y ahí, página tras página, ¿cuántos serán? Cinco metros, ponele, de páginas desparramadas, ¿ok? Que pueden ir, también, a doble columna, para no ocupar tanto espacio en la casa. Lo tirás en el piso y lo mirás, vas caminando entre tu novela, ¿me explico? Vas caminando entre tu novela y vas anotando ahí qué es lo que va primero, qué es lo que va después, pero con esta noción, que todo lo que estuvimos viendo hasta ahora están, son capítulos que están arracimados al tronco principal, que es el viaje hacia la casa de esta vieja siniestra. Es una novela, el tronco y las ramas tenés, que te van llevando. Háganme caso, nosotros esto lo hacemos sobre todo en la tarea presencial en los talleres de poesía, en donde ponemos los poemas en el piso y después vamos compaginándolos a ver cuál va primero, cuál va después. Juanpi, como un álbum de fotografías, en donde uno dice esta va primero, esta va después, la del perro no tiene nada que hacer acá, acá va la del pibe del bautismo, ¿viste? ¿Estamos? Muy claro. Y el tractor siguió andando derecho hasta que chocó con la tranquera de la quinta de los portugueses, los Méndez. Es que fue uno de los los mismos Méndez que nos vino con el cuento que habían encontrado el tractor andando loco, vacío, que les había roto la tranquera y lo habían encontrado volcado en el fondo de un barranco. Y cuando fuimos a nuestro campo, al que estaba agrando el colito, pudimos ver ya de lejos las huellas de sangre del tractor que había seguido derecho y encontramos al colo despedazado mezclado entre los surcos de tierra por meses ve... Claro, claro. Esto no se cuenta. Pero voy a anotar acá. Por ejemplo, y aquella mañana Méndez entró prácticamente sin pedir permiso. Muchachos, el tractor está andando loco, vacío. No vieron que se le rompió la tranquera. ¿Qué estás diciendo, pelotudo? ¿Me explico? No. Esa diferencia entre contar y mostrar. Y yo que vos me alegraría porque a vos te está esperando una muy buena novela para escribir y esta puede ser esa novela que te está esperando. Por meses veíamos llegar al abuelo llorando seco, colo lloran los viejos de campo, y era porque sabíamos que había encontrado entre la tierra algún nuevo mechón. Ojo, o los remiendos del enterito de lleno azul que tenía puesto Adrián ese día, esparcidos por el campo. Qué locura todo leo que había acompañado con ese estilo de frases todo el relato de su padre quiso preguntar algo, pero el padre continuó, y a partir de eso, se cagó todo. A la babu le endilgaron lo del Adrián, y le hicieron a un lado. Seguía siendo nuestra única abuela viva, pero pasó a ser un decorado de la casa. Papá jamás le perdonó lo de Adrián y tenía la excusa de que él era su yerno y trabajaba la tierra. Y mamá que era en realidad la única hija y la que la ayudaba, la borró de su mente, era como si para mamá babu ya hubiese dejado de existir. Ni la ayudaban a bañarse, a lo último la vieja apestaba, caminaba por la casa meada encima. Unas de las navidades ni la sentaron a la mesa. ¿Se lo merecía? Qué sé yo. Pero, papá, el padre no le dio bolilla y siguió. Según tus tías, la babu era terrible hija de puta, para mí, era simplemente una vieja seria, seca como pastel polaco, solo que en vez de polaca, era ucraniana. Pero se ve que en Polonia y en Ucrania los pasteles son medios parecidos al padre de Leorio solo y con Timbo. Eran así las viejas de esa época, tenían un humor distinto. Pero, ojo, Adrián la jodía bastante con lo de sacarle el bastón que ella usaba para caminar. Y ella nos contaba esas historias de diablos y fantasmas para que aunque sea del espanto nos dejáramos de revolotear por la casa. Pero volviendo al tema de la guita, si te sirve de algo, antes de entregarle la casa a los de la John de R, y que tiren la casa abajo, pégate una revisada, Leo, por ahí tenés suerte y algunos dólares metidos en algún frasco de esos que la vieja hacía dulces en conatrás. Leo frente a la puerta de la casa de Babuya abrió el cerrojo principal con la llave marcada, pero la puerta tenía como cinco o seis trabas extras. Leo sabía bien por dichos de sus tías, que su bisabuela era un tema común de los ucranianos vivían siempre en modo de guerra estaba bastante obsesionada con la seguridad, pero creía que su tía Esther que era la que frecuentaba la casa para mantenerla limpia, ni se preocupaba en cerrar todo y activar el modo búnker. Y sí, él le decía así, porque eran palabras de sus propias días, la casa de la Babu es una especie de caserno antiguo con mezcla que no te extrañe, leito, que quieras abrir una puerta y tenga un candado y cuando encuentres la lleve te lleves la sorpresa que detrás de esa puerta solo encuentres cientos de latas de conservas. Es que tu bisabuela todo lo enfrascaba, tenía una obsesión de prepararse para sobrevivir de una especie de guerra que nunca llegaba. Leo giró la última de las trabas y la puerta se abrió, ya dentro de la casa, se detuvo a ver los muebles, la decoración, las lámparas, todo aunque lleno de polvo estaba bastante prolijo. Creo que la tía Ester había dicho que venía cada tanto a limpiar. Las tías Ester y Coca, qué personajes, siempre hablaban mal de la babulla. En la cabeza de Leo resonó una conversación que había escuchado de sus tías, que si era mala tu bisabuela, era malísima y jodida como una zorra de campo, hijo, jodida, qué jodida, jodidísima, sumó la tía Ester. Era una mierda caminando con tres patas y cuando digo... Otro elemento que abona mi tesis, esto es bien de novela, o sea, yo estoy acá mirando la casa y recordando diálogos que tuve con mis tías. ¿Es un procedimiento más de cuentista o de novelista? ¿Ustedes qué les parece? Hay diez ojos, no contesten porque es una pregunta retórica. Aviso por si no se han dado cuenta. En la cabeza de Leo resonó una conversación que había escuchado de sus tías, que si era mala tu bisabuela, era malísima y jodida como una zorra de campo, hijo, jodida, qué jodida, jodidísima, sumó la tía Ester. Era una mierda caminando con tres patas y cuando digo tres patas, no te estoy embromando, leito, ese bastón que usaba era como una tercera pierna, tac, pum, tac, se escuchaba sobre el parquet antes que nos recagara a palos la vieja de mierda y lo que nos contaba a Greu con cara espantada. Menos mal que no la conociste a tu bisabuela, Leo, y tacaña es poco la tía Coca hacía de coro de la tía Ester y de ratos tiraba frases descolgadas. Nos cagaba de hambre y la hija de su madre tenía una despensa cubierta hasta el tope de dulces y conservas. Todo lo metía en latas, frascos lo que sea, guardaba por si venía una guerra, todo se guardaba, pero nunca te convidaba a un... Fíjense, en una novela esas historias de terror que nos contaba al estilo de la novela Fantasmas ¿se acuerdan de Peter Storr? Aquel que hizo el talismán con Stephen King que se murió hace poco. acaban y nos cuentan y son... Cuenta, por ejemplo, una historia de terror pasan cinco capítulos y ahí vuelvo a contar otra historia de terror que les contaba la tía, la vieja. Menos mal que no la conociste a tu bisabuela, Leo, y tacaña es poco la tía Coca hacía decoro de la tía Esther y de a ratos tiraba frases descolgadas, nos cagaba de hambre y la hija de su madre tenía una despensa cubierta hasta el tope de dulces y conservas. Todo lo metía en latas, frascos lo que sea, guardaba por si venía una guerra, todo se guardaba, pero nunca te convidaba un pancito con nada, como toda ucraniana. Decí que no heredamos el apellido de ella, por lo menos el apellido Tano de papá nos hizo zafar en el colegio. Era mala, la vieja, eh, arpía, tac, pum, tac, ¿qué es eso de tac, pum, tac, tac, pum, tac, zapato, bastón, zapato, era el ruido que hacía al caminar, tac, pum, tac, lo escucho en mi cabeza como si fuera hoy. Tenemos solamente una foto de ella, ¿la viste alguna vez? Leito, la tía fue a su habitación, se oyó el ruido de una especie de caja que bajaba del ropero y vino con una pila de fotos. Acá hay una foto de ella, del casamiento de tus abuelos, la cara de culo la vende, no quería que la hija, nuestra madre, se case con un Tano pobretón. Espera que la encuentre. La tía, fíjense cómo la evocación de esta charla se superpone absolutamente, absolutamente al tiempo base, esto es al aquí y ahora del relato. Eso suele pasar en un cuento o en una novela. Por supuesto, nueva pregunta retórica que contiene su pepe respuesta. Acá hay una foto de ella, del casamiento de tus abuelos, la cara de culo la vende, no quería que la hija, nuestra madre, se case con un Tano pobretón. Espera que la encuentre. La tía buscó en el álbum. Acá está, mira, Leito. La tía estiró el brazo con una foto. Mierda que era alta. ¿Cuánto medía la vieja? Dijo sorprendido Leo. PFF, no quiero exagerar, pero para mí, medía como dos metros veintipico. Encima nosotros que éramos chiquitos nos parecía un palo de luz la vieja. Pero fíjate en la foto, tomaré referencia a la mesa, y la cintura de los demás, y fíjate que a la abuela, por sobre la mesa recién le arranca la entrepierna. Sí, le sacaba como medio metro a todos, y eso que todos eran altos. El abuelo Francisco también era una mole, y fíjate que la cabeza del T termina el hombro de la vieja. El único que heredó una cuota de la altura de la babu fue este boss, Leo, solo que te debieron la última cuota. Ja, ja, jarrío coca. Yo no quiero joder con esas cosas, Leo la tía Esther bajó la voz, pero ¿sabías lo del velorio? No, dale, Esther, no jodas con esas boludeces, que lo vas a hacer cagar todo a leito por primera vez. Tía coca se puso seria, pero sí es la verdad. Era tan alta que uno de los tíos decía que él dio la orden de que a la babulla le cortaran las piernas para meterla en el cajón, y coca agregó, dicen que después que le cortaron las patas sonrió, nunca la habíamos visto sonreír, nunca habíamos visto esos dientes podridos y esa boca inmensa, de labios finos que se arqueaba como una luna menguada de oreja a oreja, pero fue así, leito, la velaron en un cajoncito de bebé, creo que fue una venganza por lo de Adrián, el cajón no era más largo que esa mesa ratona, y la tía señaló una mesa contigua a la que estaban tomando mates, por eso les pasó lo que le pasó a tu tío, y al viejo carroza, ¿quién es carroza? el de la inmobiliaria, el padre afirmó la tía, al principio tenían una funeraria, ellos son históricos de acá, el viejo murió debajo de un tren partido en dos mitades, las piernas cauterizadas como cortadas por fuego al costado del andero. Ay, no sabés cómo me gustaría ver todo esto, a vos también, Juan Pición, es un capítulo atrás del otro, muchachos, denme un sí, porque quiero que estén convencidos de esto que estoy diciendo. Sí, sí, Marce, cien por cien, igual, al final, te quiero hacer una aclaración de cómo pensé, por qué, pero al final de que leamos todo el cuento, te voy a decir mi reflexión de por qué intenté comprimir la historia y no hacerla una novela que capaz podría llegar a tener 200 páginas. No sé, pero tranquilamente, sin ninguna duda. Bueno, ¿qué hay con el sí de los demás? ¿Me lo guardo yo? ¿Lo supongo? ¿Lo imagino? No, no, está bien, estoy totalmente de acuerdo, Marcelo. Ah, fantástico. Elena, ¿dónde anda? Mirando la paratira, vosotras. Igual, dije Pedro, perfecto. Bueno, sigo adelante. Y ahí cambiaron de rubro, Leo agregó Coca. Dale, no jodan con eso, tías, que no le voy a poder vender la casa a nadie y no le menciones a nadie lo del tac, pum, tac, y ni hablar vos. Si escuchás ese ruido salir rajando de la casa, Leo se mataba de la risa de las barbaridades que sus tías siempre decían de su bisabuela. Cosas de campo. Si bien Babu ya era alta, no podía ser cierto eso de que le quedó chico el cajón y que tuvieron que cortarle las piernas y que lo haya hecho su hija por venganza por lo de Adrián, eso sí era una locura. Ya dentro de la casa, Leo comenzó por recorrerla, abrir los muebles, los roperos, revolver las alacenas, rebuscar en los cajones. Vio que en las había algo de vajilla antigua, platos, vasos, de cristal serían, puede ser, se dijo, los intuyó de buen valor. Leo bien sabía que por más que publicase a buen precio esos cacharros y milagro de Dios consiguiera quien los pague, no le iba a alcanzar para pagarle toda la deuda al negro almidón, pero sí, para ir a tirarse unos plenos a la ruleta y ver si con otra ayudita de Dios, recuperaba algo de lo perdido los meses anteriores. Pedía al cielo, aunque sea, recuperar lo justo y necesario para no tener que vender el fiat. Su problema no era tanto el fiat, era que si lo vendía, eso sí llamaría la atención a Steffi y en esa encerrona debería contarle del cagadón que él se había mandado con las apuestas y lo de haberle pedido plata al negro almirón. Al parecer, su tía, una terrible junta mugre, se había llevado menos cacharros de lo que él hubiese pensado. Esa era una buena noticia, pero otra vez se le vino la idea fija y fácil, encontrar el supuesto tesoro escondido de la babu y librarse del quilombo de ponerse en campaña de publicar todo el cacharrerío en Mercado Libre para venderlo. Recorrió las habitaciones... Bueno, ahí tenés otro elemento novelesco que es la... Vamos a jugar al horcado, ¿eh? ¿La qué? Tirame una letra, Rodo. La misión. Exactamente, tal cual. La misión. Toda novela. Piensen, nuestra querida teleaudiencia y cualquiera de ustedes que están acá. Toda novela empieza con una misión que se le da al personaje. En esa misión, el personaje va a tener esos objetivos, el tronco de la novela, va a tener va a tener ayudantes y va a tener oponentes. Esos van a ser los profesores secundarios. secundarios se oponen o tienen que zafar de los ayudantes del antagonista. Tiene que haber un malo acá. Aparentemente, el malo de la novela, en este caso, es esta vieja de dos metros y medio. la giganta está en cuestión. O su fantasma o su recuerdo o algo que a él le va a impedir en todo caso arreglar este quilombo que dice acá de vender la casa, etcétera, etcétera. Ya tenemos incluso la misión. ¿Qué me cuentan? En un cuento no hay misiones, en un cuento no hay misiones, en la novela sí. Recorrió las habitaciones, vio que solo estaban los catres con los colchones, no había mis... Hagan la prueba, muchachos. Piensen en cualquier novela que se les ocurra y lo mismo haga nuestra querida teleaudiencia. Y fíjense si no hay una misión que el personaje tiene que cumplir y no hay un oponente que viene con sus esbirros, que son los personajes secundarios antagónicos, a los personajes secundarios benéficos, que son los que están en este ajedrez que es la novela, las blancas contra las negras. Toda novela es así, muchachos, búsquenle la vuelta y van a encontrar que es así. Recorrió las habitaciones, vio que solo estaban los catres con los colchones, no había ni sábanas ni frazadas, ni nada para taparse. Ahí se percató que en esa habitación y en toda la casa no había ni una puta cortina, ni mantas, ni nada de tela. Iba a pasar la noche allí, sin nada para taparse, se iba a recagar de frío. Voy a tener que llamar a la tía Esther para preguntarle dónde guardó todas las cosas. No creo que la muy boluda ya se haya llevado todo, se dijo. Buscó en la agenda del celular y número de su tía y la llamó. Tía, ¿cómo andas? Ya estoy acá en la casa de la... Está bastante arderadita la casa. Y sí, tu tía es la única que se rompe el lomo por mantener esa casa. Sí, está muy limpita la verdad a Leo no le gustaba la pasada de factura de su tía. ¿Aún no escuchaste el tac? ¡Pum! ¡Tac! No me hinches las bolas de vuelta con eso, tía. Mira que yo soy bastante cagón y si me voy, no queda nadie que cierre la escritura con los de la John Deere y ustedes se quedan sin guita, eh. No, Leito, te estoy jodiendo, querido. Un chiste de tu tía, nada más. Si yo tendría tanto miedo, no iría a limpiar esa casa cada todas las semanas. Che, tía, ¿y no sabes dónde están las sábanas las forzadas y esas cosas? Lave todo. Tu dí tu la semana pasada, pero lo dejé colocado. Cada sábana en su colchón, cada alohada revistida en su funda, todo ordenadito, como le gusta ser a tu tía. No, tía, está todo pelado, no hay nada. No, no puede ser, Leo. Ya, ya a esta altura mi memoria me falla un poco, pero tan loca no está tu tía. No, tía, de verdad, la casa no tiene una puta sábana, es más me animo a decir que no tiene nada de tela, ni las cortinas. Háceme el favor, Leito, no te fijas si no dejé todo el ropero del cuarto de limpieza, al costado del lavadero. Hay un mueble blanco con estantes. Igual habrás visto que la casa está impecable, no agregó su tía, recalcando algo que ya había dicho antes. Sí, tía, la casa está impecable, pero me asusté al ver que no hay nada para taparme, me voy a recagar de frío. No, no, Leito, fíjate en ese ropero que te dije. Debe de estar ahí todo. Leo sin soltar el teléfono bajó las escaleras y abrió el ropero. Uf, suspiró. Sí, tía, está todo acá. Hay menos mal, mijo, no sabía que tenías pensado pasar la noche hoy ahí. Y, es que ya cochea, y prefería pasar la noche acá para arrancar mañana desde tempranito. ¿No le habrás dado bola al sopapa de tu papá con esa historia de la búsqueda del del tesoro? No, 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 tía, solo vine a ver si había algo de valor sentimental que me pueda llevar. No por lo que puedan valer, más por recuerdos mintió Leo. Si los de la Yondre le tiran todo abajo, se pierden todas nuestras raíces. Y sí, yo me llevé la pava y unos floreritos, no más. Y Coca no quiso nada. Bueno, tía Leo le quiso poner corte a la conversación, sabía que si le seguía el hilo a la tía esa charla podía ser infinita. Ya encontré las cosas, estaban acá en el ropero donde vos decías, me voy a apurar a acomodar un poco la casa. ¿Te parece que ponga las cortinas? Y, es medio al divino botón, Leo, si la casa la van a terminar derrumbando. Capaz los ponga igual, tía. Los ventanales así abiertos me dan la sensación de que alguien me mira desde afuera. Bueno, ponga las costinas, mijo. Si eso le hace bien, igual yo tendría más miedo a lo que hay adentro de la casa y no lo que hay afuera. Tac, pum, tac, no empieces, tía. Bueno, te dejo, me voy a poner a laburar así me entretengo un poco. Después hablamos. Gracias por el dato de las sabanas. Y corto, Leo se entretuvo colocando las cortinas, poniendo el cotín en los colchones, las sábanas, las fundas en las almohadas, las frazadas, todo. Todo completito se dijo cuando terminó. No iba a dormir destapado, aunque todo aquello sea una maldita leyenda familiar, no iba a dar chance a que le ocurra lo que tanto había traumatizado a su familia. Después de eso, y a pesar de que la casa estaba para el derrumbeleo se entretuvo con una canilla de la ducha que goteaba haciendo un ruido insoportable. De paso le volvió a colgar la cortina en la ducha del baño, que también por lo visto su tía había lavado. Intentó render el termotanque, pero comprobó que el caserón tenía por lo visto el gas cortado, y Leo se dio por vencido. O se tendría que bañar con agua fría, o directamente no bañarse. Decidido, pensó, la opción sería no bañarse. Ya a la hora de la cena intentó sintonizar una televieja en blanco y negro. Miró el noticiero, por lo visto, el país, seguía siendo una mierda a blanco y negro o a colores. Cambió unos foquitos de luz rotos. Eso iluminó más un poco la casa, sobre todo el sector de los baños y las escaleras. Antes de acostarse recorrió como un detective la casa. Tocaba la madera de los escalones, golpeaba con sus puños el parquet y las paredes, a ver si notaba algún sonido hueco, una madera floja o algo que delase algún gabinete escondido. Su plan no era empezar a buscar el famoso tesoro esa misma noche, pero sí, empezar a hacer un mapa mental de los primeros lugares donde iba a empezar a buscar la mañana siguiente. Ya cuando eran más o menos las once de la noche se dispuso a dormir, hacía un frío insoportable. Debería haber prendido la salamandra a leña para que todo esté más calentito a la mañana siguiente, pensó, pero ya era tarde para ensuciarse las manos con madera. Se tomaría ese trabajo a la mañana. En la habitación que eligió para dormir, tomó la precaución de anudar bien la sábana en el fondo del colchón y se tapó hasta la cabeza. Él era un lungo de dos metros y pico de altura y estaba muy acostumbrado a que las sábanas en el fondo... Fíjate, esto es otro elemento que da la impresión de que se te ocurrió ahí. Cuando se menciona la altura de la tía, esto tiene que ir de cajón. Parece que es de familia, algo parecido. Algo creo que se mencionó, pero que esto para mí es novedad, así como está puesto. Él era un lungo de dos metros y pico de altura y estaba muy acostumbrado a que las sábanas en los hoteles o lugares nuevos siempre le quedasen cortas. Era la famosa teoría de la sábana corta aplicada a la práctica, o se tapaba la cabeza o se tapaba los pies. Pero en casa de Babu ya no dejaría librada la chance de correr riesgo. Se iba a tapar desde la planta de los pies hasta el último pelo de la cabeza pero no iba a dejar nada en descubierto. Sus tías lo habían sugestionado con eso del tac, pum, tac, y así lo hizo. Debajo de las frazadas y con el celular iluminándole la cara le envió un beso de buenas noches a Steffi y sin esperar la respuesta se durmió. Aquella noche Leo tuvo el primer sueño de la tanda de sueños que tendría en la casa de la babulla. Soñó con babulla tal como se la habían descripto las tías o incluso más alta y encorvada. La vio caminando con el bastón y queriendo acercarse a los chicos para jugar con ellos. Pero sus nietos escapaban. Esto que está acá Juanpi mirá voy a poner una pipa una barba al estilo Freud voy a hacer un psicoanálisis de este croquis esto es ni más ni menos un 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 de tu plan novelesco ¿se quedó así? Sí, ¿no? Estrea Ahí está Sí, Marte Acá está la vista Ahí está toda la vista Soñó con babulla tal como se la habían descripto las tías o incluso más alta y encorvada La vio caminando con el bastón y queriendo acercarse a los chicos para jugar con ellos Pero sus nietos escapaban salían corriendo Su cara exprimida como una pasa de uva hacía ver su una boca más inmensa llenísima de dientes una boca de tiburón Babulla se sentaba en una poltrona a tejer y dejaba el bastón de costado y veía como uno de sus nietos el colorado el más romista se le azacaba y ella le hacía cosquillas y ambos se mataban de risa El jovencito después de reírse aprovechaba el descuido de babulla le arrebataba el bastón y se lo llevaba corriendo Babulla con sus casi dos metros y medio de altura aparecía una jirafa que quería levantarse de la poltrona pero sin ayuda del bastón no podía levantarse y volvía a tirarse rendida Babulla empezaba a gritar en un idioma que prácticamente ni se entendía sería el ucraniano nativo y allí Leo lo vio entre otros niños a su padre jovencísimo lo reconoció por los rulitos negros que con miedo le acercaba de nuevo el bastón Babulla la abuela le decía algo no se entendía si era un agradecimiento o una puteada es que era así el idioma de los ucranianos al menos el idioma de los ucranianos entendido por un argentino que estaba soñando Babulla utilizando el bastón se levantaba y empezaba a caminar una marcha lenta tac pum tac tac pum tac tac pum tac Leo se despertó sobresaltado siguió oyendo el sintiendo tac pum tac no sabía si en su cabeza o era algo que se le acercaba desde lo lejos de las frazadas verificó rápidamente que sus pies sigan tapados por las sábanas y que su cabeza también siguiera totalmente cubierta tac pum tac volvió a oír encendió el celular debajo de las sábanas vio la hora 3 y 45 am de pronto el tac pum tac se fue convirtiendo lentamente en un tic pum tic Leo puso el celular en modo linterna la verdad no iba a dejarse llevar por esas supersticiones familiares tomó coraje y lentamente sacó la cabeza y asomando la mano iluminó alrededor con la linterna del celular no había ninguna sombra ni nada extraño alrededor se levantó de la cama el frío era terrible y entre penumbras fue en busca de ese ruido mientras más se acercaba al ruido comprendió el asunto el tac pum tac devenido a un tic pum tic mientras estaba más cerca se convertía en cada vez más nítido tic 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 y provenía del baño de esa ducha que él había reparado por lo visto mal la noche anterior se paró frente de la cortina para correrla antes de correrla algo lo detuvo un miedo de que un ser horrendo lo esté esperando del otro lado para que mierda las coloqué pensó igualmente tomó el borde superior de la cortina con sus manos pero antes de pegar el tirón se arrepintió y la soltó giró su cuerpo iba a dejar que la gotera siga haciendo su trabajo ya de espaldas a la ducha escuchó claramente como el tic 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 se transformaba de nuevo en un sonido a madera tac pum tac tac pum tac no podía ser no podía ser toda esa sugestión familiar ya lo estaba empezando a volver loco y no había empezado a pasar ni siquiera la primera noche en la casa se dio vuelta y dio un arrebatado tirón abrió la cortina de par en par tic 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 volvió a oír y eso lo reconfortó vio simplemente como la gotera caía desde la ducha hacia la derruida bacha de la bañera revolvió por la casa donde estaban las cosas cuando uno realmente las necesitaba al final colocó debajo de la gotera un balde con un trajo para que el trapo amortigüe las gotas y así se vuelva más silencioso leo volvió a la cama y se acostó si bien había demostrado una cuota valentía para todo lo anterior procuró taparse bien los pies y la cabeza y apenas pudo dormir por el resto de la noche leo se levantó mañana y fue directamente al baño tal como lo esperaba comprobó que el balde que había utilizado la noche anterior para amortiguar las gotas de agua ahora rebalsaba de lleno lo vació y volvió a dejar el trapo un poco húmedo para que amortigüe mejor las gotas después bajó y le puso leña y encendió la salamandra vendría bien calentar un poco el ambiente y de paso utilizar el fuego para calentar el agua y hacerse unos mates mientras tomaba antes pensó en el extraño sueño de la noche anterior y para distraer su mente agobiada empezó a planificar la búsqueda del tesoro había llevado en el baúl del auto una pala la pala y el mate eran lo único que había previsto para ese viaje el mate le había servido para tapar el hambre de la mañana y con la pala escarbó en suerte algunos macetones alrededor de la casa no encontró nada cansado de relegar con la tierra húmeda volvió dentro de la casa y sacó unas maderas flojas en el entrepiso de parquet tampoco encontró nada haciendo equilibrio se subió de manera muy peligrosa a una improvisada escalera de sillas para ver si había algo apoyado sobre un sospechoso tirante de madera que le parecía vencido gastado en comparación de los otros tampoco encontró nada al parecer estaba derruido por una simple gotera con la ayuda de la misma pala haciendo palanca arrancó del todo un escalón de la escalera principal un escalón que traqueteaba cada vez que lo pisaba al subir o al bajar vio simplemente que debajo del escalón no había nada un hueco simplemente lleno de telas de araña no había nada y se había ganado un hueco en esa escalera que debía usar a cada rato sin herramientas pero con algo de esa imaginación con que arreglan las cosas los brutos puso de nuevo los clavos en el escalón y con la pala que ya se había convertido en una multi herramienta la usó de martillo y dejó el escalón traqueteante y movedizo pero al menos en su lugar apoyado en un estante tapada de polvo encontró un serucho curvo de esos que se usan para la poda oxidado pero aún mantenía los dientes afilados espantaba de su iluminado lo utilizó para cortar un pedazo de machimbre que sonaba hueco debajo de un tomacorriente pero tampoco tuvo éxito aquella casa al parecer no escondía ningún tesoro babuya había sido simplemente una vieja rata ahorrativa y extraña tal vez habría donado todo el dinero recaudado a la iglesia del pueblo o habría destinado la plata a la construcción del famoso cementerio y había pagado su parcela eso era lo más probable pero la vieja había terminado según sus tías enterrada en una tumba de las comunes no en una bóveda lo cual era contradictorio por último Leo se dijo que lo que quedaba a revisar eran las estanterías llenas de conservas enfrascadas de pasada había verificado que todos las latas y frascos se acumulaban en despensas en alacenas en una especie de almacén inmenso era una biblioteca de frascos de todo tipo Leo imaginaba correr alguno de esos frascos y que detrás de una podrida conserva de zapallos en almíbar encontrar unos billetitos verdes enroscados y ni hablar si encontraba un frasco lleno de monedas de oro aquel día buscó sino más entre los frascos eran cientos por no decir miles y cada frasco debía sacarlo con cuidado y apoyarlo en el piso no vaya a ser cosa que el contenido putrefacto se desparramé en el piso ese trabajo le llevaría uno o dos días enteros esa tarde hizo una inspección visual pero encima de los frascos solo sacó algunos pocos que le llamaron la atención uno un menso con unos pepinos que parecían una mano de dedos verdes encapsuladas en el tiempo pero más allá de asustarse un poco y llenarse de polvo no encontró nada la tarde había sido ajetreada y cuando Leo sintió la bajaba de temperatura se dispuso a comer un improvisado sándwich y llamar a su mujer y tiaguito antes de que anochezca cargó la salamandra con unos cuantos leños de quebracho calentar el ambiente antes de acostarse aunque la casa era inmensa y el calor probablemente no llegué a las habitaciones le parecía la mejor de las ideas después de hablar un rato solo con este fitiago estaba locante en la cama palabras textuales que había usado este fílio sintió ganas de bañarse sacarse la mugre del cuervo pero a pesar que era ya el segundo día sin bañarse y eso lo hacía sentir mugriento se propuso acostarse así al igual que la noche anterior el agua estaría congelada y a la mañana siguiente haría lo posible por calentar agua en una olla o bancarse el frío y bañarse con el sol de la mañana que entraba por el ventiluz del baño era solo una noche más Leo fue a la habitación se tapó desde los pies hasta la cabeza esa noche tuvo un segundo sueño en el sueño veía a los chicos corretear y jugar por toda la casa y cuando el gran reloj del salón marcaba las 5 de la tarde babuya les sugería a los chicos dormir siesta los chicos entre relinchos y lloriqueos se rehusaban babuya babuya insistía y los obligaba a irse a dormir en el sueño se distinguían claramente las identidades de los niños la tía ester la tía coca su padre y un coloradito si era el pequeño adrián por lo visto el sueño transcurría antes de la tragedia del tractor babuya los tapaba hasta el cuello adrián se quejaba babuya les recordaba la historia que siempre les contaba en un castellano con acento ucraniano si no se tapan bien con las sábanas y se duermen con los pies descubiertos viene el diablo a vigilarlos les pasa la lengua por los pies y les deja una marquita para toda la vida si luego se portan mal y se vuelven a dormir con los pies destapados viene otra vez el diablo pero esta vez con un serrucho y escorta pies marcados los chicos asustados dormían todos juntos tapados desde los pies a la cabeza el sueño de Leo continuaba veía como babuya bajó las escaleras costosamente con su bastón y se ponía a hornear galletas para sus nietos el olor de las galletas invadía la cocina de esa casa e invadía los sueños de Leo chocolate y vainilla manzana y canela aromas que invitaban a despertarse y darse una panzada en la merienda Leo invadido también por los olores que lo invitaban a despertarse siguió indudablemente esta es la parte más literaria desde el punto de vista del relieve narrativo sensorial fíjense como se fue despejando toda la selva de elementos y esto considérenlo como un capítulo un capítulo bien pero bien armado un capítulo de novela con todo un seguimiento tipo Maradona hombre a hombre del personaje imagínense qué pasaría si este tratamiento que se le está dando acá se le da a aquellos fragmentos que pusimos en naranja para ser desarrollados estaríamos en presencia de una novela novela estamos leo leo imbatido también por los olores que lo invitaban a despertarse siguió con el sueño vio como babuya sirvió una bandeja inmensa de galletas en la mesa del comedor y subió a la habitación en busca de los chicos en el sueño se distinguía entre todos a Adriáncito lo reconoció por su cabellera roja tenía por lo bajo de la cama un pie colgando al descubierto y dormía con la boca abierta babuya aprovechó la ocasión para despertarlo con un chiste tomó el bastón lo giró y utilizando la parte que continuaba al mango que tenía unas especies de muescas para poder sujetarlo unas muescas que se asemejaban al zigzag de un serrucho pero sin puntas y babuya pasó levemente el bastón en por el pie de Adriáncito el niño pegó un salto de la cama y fue tal el susto que el grito retumbó en toda la casa el resto de los chicos incluidos el papá de Leo se despertaron desaforados y salieron corriendo de la cama la estampida de niños empujaron a babuya que cayó desplomada sobre el parquet como un árbol de 10 metros que lo talan desde la base aparentemente esa fue la noche en la que Adriáncito nunca más volvió a hablar sus labios empezaron a tartamudear y su boca quedó paralizada el susto el sueño se resumía en un entras y salir de gente mayor los padres que no entendían bien que había pasado entre la abuela y los chicos una de las niñas la que por la cara redonda se parecía a la tía Esther de chiquita fue la que tiró y les contó a sus padres que babuya los había asustado el sueño de Leo se mezclaba entre imágenes raras y aterradoras que luego no pudo recordar por momentos escuchaba gritos aterradores luego veía la imagen de babuya sentada en la poltrona tejiendo triste llorando con unos ojos azules y secos de cataratas por culpa de un chiste que había salido mal Leo en el sueño veía a su tío Adrián sentado quieto del otro lado del comedor mirando a babuya tejer lo llorando debajo de la cama tapado hasta la nuca el diablo le habría dejado la marca la próxima se llevaría su pierna Adrián se tapaba los oídos para no escuchar ese tac pum tac tac pum tac el bastón de los pasos de babuya y ese mismo tac pum tac fue lo que escuchó Leo y eso lo despertó se quedó tapado debajo de la sábana sin moverse prendió de nuevo el celular le pareció ver entre las sábanas una sombra larga que se dirigía hacia el tac pum tac tac pum tac se aproximaba Leo se quedó quieto sintió el frío recorrer todo su cuerpo ahí comprendió que se había acostado tapado con frazadas pero ahora simplemente estaba tapado con unas sábanas blancas casi que traslucían las siluetas que se formaban en la habitación siluetas opacadas por la luz de la luna y el reflejo de su propio celular estaba despierto o dentro de otro sueño de quien era esa sombra larga estirada infinitamente larga babuya tac pum tac seguía acercándose a él un rostro o la forma de un rostro esquelético se acercó hasta donde él tenía su rostro quedaron aquel espreptro y Leo solo separados por una fina sábana mediante Leo pudo sentir el olor pútrido que traspasaba la fina tela dientes podridos una lengua larga y caliente una sonrisa de luna menguada con dientes de serrucho como los de un tiburón Leo del miedo tironeó la sábana para cubrir mejor su cabeza pero un ferio recorrió su pie que al parecer había quedado descubierto y sobresaliendo por fuera de la cama sintió una lengua larga una lengua que como una serpiente de fuego que ardía como el mismo infierno le rodeó su pie a la altura del tobillo sintió de nuevo el frío recorrer desde su pie por todo el cuerpo para no ver la sombra inmensa de Babuya Leo apagó el celular la habitación solo quedó iluminada por la luz de la luna que entraba por la ventana la cara de Babuya se acercó a su cara y rozando con su lengua sábana de por medio le dijo algo a ruido Leo no alcanzó a distinguirlo la voz lo repitió Bubuya dijo pero en la manera que realmente se pronunciaba a la manera que imitaba la tía Esther pero con un acento Leo que jamás había escuchado Babuya esa voz espectral lo hizo sobresaltar yo quiero que ustedes presten atención a algo muy pero muy importante ustedes recordarán voy a poner así quizá acá o mejor el MBM que es la marca de lectura en el comienzo de la novela y si lo es acá yo recuerdo que señalé algo con un tema de puntuación que era un problema era ya no lo es más de Juanpi o están vías desaparecer pero fíjense acá un flor de anacoluto o sea una inconsecuencia oracional una oración que empieza pero que no termina Leonardo Valenti nunca soñaba o al menos desde que era pequeño no recordaba al despertar el contenido de sus sueños pero dos semanas antes visitas a Dungaray y tal vez sugestionado por la charla que había tenido una semana antes con sus tías y ahí se cortó todo acá tenía que ir una coma o tal vez una premonición coma soñó con su abuela Baúlla y ustedes dicen pero por qué Juanpi no lo hizo así bueno indudablemente que la escritura que está acá todo toda esta zona es brillante parecen dos autores distintos eso es lo que pasa para mí lo que sucede es que él escribió toda esta parte y le incrustó o sea esto es lo último que escribió y lo incrustó en aquella estructura original ¿fue así o no Juanpi? el principio fue lo último que escribí el primer sueño fue lo último que escribí del cuento pero ese anacoluto que acabo de leer ¿en serio? no sí 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 te lo juro Marce pero porque me me parecía el tema de la puntuación sí eso eso es un error ahí va una coma y tiene que continuar la me llamó la atención porque es una cosa ya recontra superada o en vías de superarse del todo bueno vamos a hacer vamos a hacer una cosa mira yo voy a poner acá MDM lectura porque tenemos más o menos para media hora más no te voy a pedir que me digas cómo termina porque es parte de la intriga que me encantaría resolver cuando sea el lector de esta novela pero vos te tenés que comprometer en el hecho de escribir precisamente esto que para mí es un para mí cualquier lector objetivo como lo soy yo también va a darse cuenta de que esto es una novela en resumen y que es todo todo esto que está acá maravillosamente escrito esto es un capítulo de esa estructura mayor ahora vos me ibas a decir en el final la razón por la cual preferiste hacer esto un cuento y no una estructura mayor te escuchamos si Marce viste que ocurre yo me imaginé esto como una como una película de una hora y media digamos como un cuento o una novela pero que sea imaginado como una película de una hora y media y viste que hay películas hay películas que son cuentos hechos en una hora y media que tienen un final tipo cuento centrípeto digamos y hay otras películas de una hora y media que son una novela de 500 páginas que se resume el guión y se logra también una estructura de película que empieza y termina en ese rango de tiempo yo esta novela esta novela digamos sabiendo que era o sea como un cuento era largo y era era un cuento largo o una novela corta me lo imaginé tipo como una especie de novel podría llegarse a agregar algunas páginas más a esto pero no quería agregarle no sé 100 páginas más porque me parece que la historia cierra estilo cuento la historia tiene un cierre muy estilo cuento entonces si bien todo el bagaje y los personajes son presentados de una manera novelesca el final es bien de cuento entonces me parecía que capaz para una novela quedaba aburrido leer 200 páginas para leer esto y como un cuento largo estaba mejor porque hay algunos libros que tienen cuentos un poco más largos que los que que los que yo acostumbro escribir entonces yo decidí esa estructura digamos un cuento largo casi una novel bueno yo te voy a decir una cosa un cuento largo no es lo mismo que una novel son cosas completamente distintas y si vamos al caso si vamos al caso como si fueran cuentos pensemos en una que conocemos todos 100 años de soledad de García Márquez recuerdan como era el último capítulo era un cuento donde el chiquito nace nace con una cola de de puerquito y viene una 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 marabunta de de hormigas que se lo lleva se lo arrastra hacia un pozo es una cosa muy pero muy final de cuento toda la visita de la familia Buendía terminan ahí en el en ese final en donde se piensan que es la mayor felicidad del mundo ellos dos solos haciendo el amor todo el día y les nace ven una un chiquito con este con esa malformación y se lo llevan las hormigas termina como un cuento mi novela si es más lejos victoria entre las sombras y cuando el incendio ese bueno no quiero espolear mucho pero y bueno termina también como un cuento el que la leyó se lo puede ver tranquilamente no hay ningún problema que las novelas terminen como como que tengan finales parecidos a los cuentos el tema es que en el camino por por alguna cuestión de inexperiencia te vas perdiendo de escribir toda una novela una señora novela con elementos impactantes importantes y que confluyen todos hacia el tronco principal yo te digo una cosa sea el final que fuese sea el final que tenga esta esta historia bueno indudablemente que cualquiera sea su argumento estamos en presencia de una novela resumida a mí eso nadie me lo saca de la cabeza porque puede terminar como cuento de acuerdo con tal o cual argumento fantástico pero todo el desarrollo que llegó ahí y bueno todo por algo está todo esto que está acá pero está insisto bocetado lo interesante es ver cómo todo esto cobra forma cobra color cobra dimensión pero bueno me encantaría escuchar la opinión de tus compañeros también al respecto pedro pedro por ejemplo que es un lectorazo pedro giordano se fue rodolfo está escribiendo pedro ah bueno espera que vamos a ir a buscar al chat Elena se fue a dormir tranquila no pero valió la pena valió la pena claro exacto dice Pedro yo siento que todo el tiempo está avanzando la historia muchos personajes muchos momentos sí sí para mí no hay no hay duda Juanpi vos Rodo que cómo la ves también algo parecido sí yo también lo que pasa es que por ahí pienso que si él no la quiere convertir en una novela de 200 páginas como bien dijo la puede la puede convertir en una novel y de esa manera tiene algo más corto y y distinto a un cuento pero pero que se puede desarrollar un poco más no o sea pienso que sí daría para 200 páginas pero si el autor no quiere escribir 200 páginas por ahí puede escribir una novela que quedaría bien yo tengo una cosa a mí lo que lo que lo que le importe al al lector lo que quiere lo que quiere el autor a mí a mí lo importante más que nada es que quiere la novela ojo porque no hay obligación de tener una novela corta yo me dejaría escribir en Paz Juanpi la verdad no me pondría ningún tipo de sujeción de límite físico y si es novel será novel y será novela será novela cuento de ninguna manera se puede hacer con esto un cuento pero nada olvidate esto no es un cuento ni va a poder serlo nunca salvo que elimines todo lo esencial claro si eliminas lo esencial te perdes lo esencial porque yo acá no veo cosas que sean periféricas o de adorno la verdad me encantaría poder convencerte de que escribas tranquilo Marce te entiendo y me convenciste me convenciste de que de que esto es de que esto es una novela yo hice la prueba en un momento de sacar las partes que creí que sobraban pero el cuento se vuelve un sinsentido de caprichos del tipo que no tiene una fuerza esa misión o sea se vuelve una persona sin misión e e e e e igualmente queda largo queda no sé 15 páginas igual entonces tira para adelante es cierto claro tal cual bueno muchachos creo que hemos llegado a una buena conclusión para el grupo y para nuestra querida teleaudiencia me encantaría una vez que vean este programa me encantaría que lo comenten compartan a ver que sienten pero hoy es una noche realmente trascendental para Juanpi porque él como excelente cuentista que él está descubriendo una faceta que yo ya le estaba adivinando que es el hecho de una faceta novelista insisto no hay obligación de escribir cuento o novela ni cuento y novela en realidad no hay obligación de escribir nada pero lo que vos estás presentando acá indudablemente que es una estructura que merece desarrollarse por el bien de los lectores porque sé que va a salir fantástico bueno amigos esto ha sido todo todo por hoy espero que les haya gustado como les dije comenten likeen compartan y suscríbanse así el canal sigue creciendo les mando un gran un gran abrazo para todos y antes de irme vamos a leer lo que Rodolfo está escribiendo en este mismo instante vamos a ver qué dice gracias bueno gracias a todos ustedes les mando un enorme abrazo y la seguimos con Tuti en esto que es canal taller de corte y corrección hasta pronto amigos